Siguiendo con el programa de Puertas Abiertas, mi nombre es Elisio Ferrari, soy el Secretario Económico Financiero de la Universidad Jauretche. Tengo mi cargo la Secretaría Económica Financiera, cuya función principal es asesoramiento al señor Rector, todo lo correspondiente al presupuesto y su ejecución. También mi Secretaría a cargo es la que confecciona el presupuesto para ser aprobado luego por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El presupuesto corresponde siempre desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Tengo a mi cargo además varias direcciones que se relacionan con toda la actividad administrativa de la universidad. Para cualquier consulta, para cualquier detalle que quieran sobre la actividad que realiza la Secretaría Económica Financiera, estoy a vuestra disposición. Gracias, volveremos a nuestra universidad cuando esta pandemia nos deje llegar. Gracias, volveremos a nuestra universidad.